La posible consolidación del bloque BRICS y la búsqueda de la diversificación de las transacciones comerciales más allá del dólar estadounidense podría ser catalizadores clave para un crecimiento económico aún más robusto en Rusia. Todo esto según indican algunos expertos consultados por el periódico Sputnik. En declaraciones recientes, el presidente ruso Vladimir Putin destacó que la economía de su país lidera en Europa en términos de paridad de poder adquisitivo y asimismo proyectó que el crecimiento económico al cierre de 2023 superó las expectativas alcanzando una cifra superior al 3.5% previsto, incluso superando el 4%. Putin subrayó este logro en una reunión con empresarios del Lejano Oriente resaltando la posición de Rusia como la quinta economía mundial, superando a Alemania. Este desempeño positivo, según los analistas, podría potenciarse no solo por factores económicos, sino también por consideraciones políticas, incluyendo la posible reelección de Putin y su reputación como un estadista hábil que ha forjado alianzas en un momento en que Occidente impone sanciones contra Moscú. Y es que en otra entrevista también Rubén Ramos Muñoz, internacionalista de la Universidad Nacional Autónoma de México y expertos en negociaciones de política exterior, pues sugiere que la eventual presidencia temporal de Putin en el bloque BRICS podría permitir un mejor control de los flujos económicos y transacciones entre los miembros del bloque. Esto a su vez podría facilitar la diversificación del comercio de Rusia. Además, destaca la posibilidad de fortalecer la idea de desolarización la economía mundial con la colaboración de China, abriendo la puerta a un crecimiento económico aún mayor. Según las estimaciones de Muñoz, se espera que Rusia registre un crecimiento económico del 4.5% e incluso del 5% al cierre de 2024. Este escenario sugiere una perspectiva optimista para la economía rusa que se vislumbra impulsada por tanto por factores internos como externos, consolidando su posición en la escena internacional y abriendo, por supuesto, nuevas oportunidades para el crecimiento sostenido en los próximos años. Pero hablando de Rusia, ¿cuál sería la resiliencia rusa en estos obstáculos que va a tener? Porque seguro los tendrá. Bueno, buena parte del avance económico de Rusia se debe a su resiliencia frente a los obstáculos que Occidente le ha puesto a lo largo de la historia, es decir, su capacidad para resistir algunos problemas, ¿no? Y que en la actualidad se traducen en sanciones por la operación militar especial en Ucrania. Esto lo afirma María Cristina Rosas, maestra de estudios en paz y resolución de conflictos por la Universidad de Uppsala. Bueno, Rusia, dice, vio interrumpido su comercio, sobre todo con Europa, porque varios países de la región estaban entre sus principales socios. Pero lo que ahora ha hecho el gobierno ruso es generar nuevas relaciones comerciales o incrementar las que ya tenían con ciertos socios. Explica la también doctora de Relaciones Internacionales de la UNA. Y dice, el presidente Putin ha reconocido que en términos de paridad de poder adquisitivo, Rusia ya ha superado a toda Europa. Bueno, ahí está. Y por ello, dice, toda Europa, pero per cápita, aún tenemos que seguir intentándolo, dice. Por ello, Rosas considera esencial que las autoridades del país euroasiático continúen impulsando grandes obras en materia de infraestructura para obtener, sobre todo, más empleos. La experta también asegura que las reglas para aumentar la productividad laboral son esenciales para mantener los resultados positivos. Y es que también hay que poner énfasis en políticas educativas para que la mano de obra siga siendo muy calificada. Ese fue un plus en la Unión Soviética y ahora Rusia. Pero, ¿cuáles serían los retos de enfrentar? Ese también es otro tema, ¿no? El conflicto palestino-israelí y los enfrentamientos entre las tropas estadounidenses y los hutíes en el Mar Rojo son algunas de las situaciones que podrían afectar a los mercados energéticos y, en consecuencia, a Rusia, que es una potencia en ese rubro. Estiman los expertos consultados. Aquí hay una cita y dice, bueno, de la propia Rosas, ¿no? Será relevante poner atención al sector energético, ya que Rusia es una potencia de primer nivel en este ámbito. Es relevante desarrollar otras ramas de la economía que le permitan maniobrar e incrementar tanto la productividad como el crecimiento del PIB. Y dice, las elecciones presidenciales de noviembre en Estados Unidos, ojo allí, también serán un factor a tomar en cuenta, ya que dependiendo de quién gane, podría configurarse el tablero geopolítico, sobre todo en el apoyo norteamericano a Ucrania, concluye Ramos Muñoz. Pues interesante, interesante lo que ha estado pasando. Pero fíjense que a principios de año, hace algunos 15 días, más o menos, 17 días para ser exactos, pues salían notas acerca de los BRICS. Por ejemplo, me llamó la atención esto, ¿no? ¿Qué tan poderosos son los BRICS y qué países se incorporan al bloque del 1 de enero? Porque eso era algo que tenía mucho que hablar. Donde también se estaba incluyendo Argentina, que finalmente, pues, no ha aceptado del todo. Y es que en algún punto de 2021, los países emergentes, que forman el grupo de los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, dejaron de ser un bloque aspiracional y pasaron a convertirse en un bloque geopolítico de pleno derecho en la comunidad internacional. Pero fue en el año pasado cuando sorprendieron con su progreso económico y el PIB de los BRICS superó al de sus homólogos del G7, lo cual es interesantísimo en términos de paridad de poder adquisitivo como porcentaje del PIB mundial. El G7, recordemos, está conformado por Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Italia y Japón. Es una organización que incluye a las siete economías avanzadas más grandes del mundo, las que dominan el comercio mundial y el sistema financiero internacional. Y es que pese a que los BRICS incluyen a grandes potencias mundiales como China y Rusia, y países de gran peso en sus continentes como lo son Sudáfrica y Brasil, sus miembros se quejan de que las naciones occidentales controlan organismos importantes. ¿En dónde? Bueno, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial que prestan dinero a los países. De ahí que solo hayan pedido una mayor voz y representación para las economías emergentes. Pero como podemos ver, bueno, aquí está la expansión de los BRICS, ¿no? Pero lo que llama la atención también es lo de Argentina. Y es que en la cumbre del pasado mes de agosto, Argentina fue invitada a unirse al grupo. Pero el triunfo en las elecciones presidenciales de Javier Milley cambió las cosas. El nuevo presidente declaró que no se unirá. Esta nueva administración no considera oportuna la incorporación de la República Argentina al BRICS como miembro pleno a partir del 1 de enero de 2024. Eso es lo que dijo Milley en una carta oficial. Esto es consistente con su deseo de cortar los lazos políticos con China. Milley apoya y es amigable con figuras destacadas de la derecha estadounidense. Y es que de hecho, sí, porque eso ya lo veíamos en otro video, en un video anterior, en el que Milley podría tener en esta controversia que une a Milley con China, ¿no? La Argentina con China. Porque Milley ciertamente tiene mucha afinidad con las ideales estadounidenses. Y es ahí donde no logran concretar algo, ¿no? Donde no pudo entrar al BRICS. Y por supuesto, también podría tener consecuencias con China al tener estos raspones, ¿sí? Estos enfrentamientos, estos, pues, unas ideas distintas a las que tienen los BRICS. Mientras tanto, el video se queda hasta aquí. Soy Miguel Pérez y nos vemos hasta la próxima.